En un lugar no lejano hay un hermoso sonrío Donde todo ser humano pasa las aguas del río En un lugar no lejano hay un hermoso sonrío Donde todo ser humano pasa las aguas del río Y es un pétalo de rosa que despide sus olores El beso de esta graciosa es la tierra de mis amores Es un pétalo de rosa que despide sus olores El beso de esta graciosa es la tierra De mis amores Lo recuerdo con afán Con sus árboles frutales Me interesco a Cuchitlán con sus verdes platanales Lo recuerdo con afán Con sus árboles frutales Me interesco a Cuchitlán con sus verdes platanales Es un pétalo de rosa que despide sus olores El beso de esta graciosa es la tierra de mis amores Es un pétalo de rosa que despide sus olores El beso de esta graciosa es la tierra El beso de esta graciosa es la tierra de mis amores Es un pétalo de rosa que despide sus olores Es un pétalo de rosa que despide sus olores El beso de esta graciosa es la tierra El beso de esta graciosa es la tierra de mis amores El beso de esta graciosa es la tierra de mis amores El beso de esta graciosa es la tierra de la maravilla